La actividad de política que pudimos lograr, acuérdense, el PRM hizo una actividad en Santiago de jóvenes, grandes, como si fuera una acción clandestina, parecería ser como que no querían que se supiera. Y no pude conseguir buenas imágenes porque como que no lo difundían adecuadamente como para encontrarlo por cualquier lado. Bueno, Leonel se movilizó fuerte en Santiago Rodríguez y Abel hizo la marcha de la región. Y por supuesto, ustedes saben que el presidente estuvo en Nueva York en el desfile de Manhattan. Pero vamos a ver de resumen para que lo podamos compartir y analizar junto entre todos ustedes. ¡Acompañando con la excelentísima señora primera dama, la quehada! ¡Aquí, a favor! 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 la defensa de la constitución el progreso, la propiedad del Estado del Pueblo Comunitario, bueno ustedes, si así lo hicieron que no son capaces de venir con ellos, bienvenidos todas y todos a la Fuerza del Pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!